A mí me preocupa ver que hay ese distanciamiento entre el FAD y Ciudadanos, en parte porque hay sectores dentro de Ciudadanos que tienen cierta alergia difícil de explicar hacia el MRS. Yo creo que este tipo de resquemores deberían de superarse y tendría un impacto psicológico y político muy grande nacional e internacionalmente si todos los sectores de la oposición, con excepción del PLC, el cual no considera oposición, se unieran alrededor de una misma plataforma y tuvieran personajes en común para luchar por las alcaldías. Cierto resuelo al MRS, ¿por qué? La respuesta no la tengo, yo se las he preguntado a ellos y nunca he encontrado respuestas satisfactorias, lo cual crea sospechas desafortunadamente. ¿Qué sospechas? Sospechas de que puede haber algún condicionamiento al otorgamiento de la personería a través de la negación de cualquier vínculo con el MRS. Y el MRS también debería hacer un esfuerzo, el mismo, por aclarar cuál es su agenda. Mucha gente en el sector privado y en la iglesia les tienen cierto temor porque sospechan en ellos una agenda anti-empresarial y una agenda pro-aborto. Entonces el MRS debería definirse mejor nacionalmente y el mismo hacer un esfuerzo por buscar una fórmula más democrática y potable que lo permita aunarse con mayor facilidad al resto de la oposición. Gracias. 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 Gracias.